En el corregimiento de Rosso, municipio de Palmira, un vehículo tipo bus lamentablemente se salió de la vía y por esta situación se presentaron varios heridos. El vehículo, que viajaba con 36 pasajeros, impactó con un objeto fijo tipo árbol, dejando como resultado lo siguiente. Siete personas lesionadas, las que fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Cali y Palmira. Una persona fallecida en el lugar de los hechos. Una de las hipótesis frente a la situación ocurrida podría ser un microsueño. El vehículo fue coordinado para transportar migrantes hacia la ciudad de Cúcuta por parte de la Alcaldía de Cali y Migración Colombia. Las personas que no resultaron afectadas fueron trasbordadas y continuaron rumbo a la ciudad de Cúcuta.